El honor de siempre, ¿cómo están? Buenas tardes. La verdad que no nos pusimos a dimensionar en marzo cuando empezamos este trayecto de televisión, de prevención urbana. Cuando llegaba diciembre, porque la verdad estuvimos concentrados desde todo el año sobre nuestra labor de poder mostrarles cómo trabaja una institución que tiene muchísimos años al servicio de este pueblo de la provincia de La Rioja. Buenas tardes, oficial. ¿Cómo le va? Estamos en el penúltimo programa del año. ¿Quién diría? ¿Cómo está, jefe? Buenas tardes a todos ustedes. Y sí, nos tomamos dimensión de que ya estamos a final de año y vamos a mostrarles lo poco que nos queda. La verdad que sí, pasaron muchísimas cosas en todos los ámbitos de nuestra institución. Hemos querido ir simplificando un poquito todo esto que ha pasado en este periodo 2019. Con vuestro permiso, el de mis compañeros de trabajo, comenzamos. Lo hacemos como lo solemos hacer siempre, de esta manera. La verdad que sí, pasaron muchísimas cosas en todos ustedes. La verdad que sí, pasaron muchísimas cosas en todos ustedes. Seguramente cada uno de ustedes deben hacer un balance a esta altura del año. También, en el mes de noviembre, estuvimos siendo testigos de una ceremonia aniversario, muy sencilla pero importante, aniversario de Comisaría Quinta. Como usted lo dijo, jefe, el pasado 25 de noviembre, la Comisaría Quinta estuvo festejando sus 31 años de aniversario y el titular de esa dependencia, el comisario Amadeo González, ha organizado un hermoso brindis. Una importante dependencia, saludamos a cada funcionario. Tiene una amplísima jurisdicción, desde luego muy importante en el contexto del trabajo que lleva adelante la policía de la provincia. Como no podía ser de otra manera, tenemos imágenes y también testimonios. ¡Suscríbete! 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 Festejando un año de vida más de esta hermosa dependencia que es la Comisaría Quinta, 31 años de vida. Hemos decidido con el segundo jefe, que me acompaña en esta jefatura de la Comisaría, realizar un desayuno y compartirlo con todos los colegas y camaradas que integran la Regional Cuarta. Hemos tenido el placer que nos acompañe el segundo jefe de policía, Comisario General Gallo, como hace también el Subdirector de Seguridad, el señor Comisario General Eliuvera, jefe y segundo jefe regional. Como lo dijo el Comisario, 31 años de servicio a la comunidad, no es poco. En cuanto al personal, agradecerle, primero que todo agradecerle el trabajo que día a día hacen para brindar seguridad a todas las jurisdicciones, a la zona norte que nosotros tenemos. Agradecerle por el trabajo que hacen, por el sacrificio que hacen día a día. Y bueno, instarlos para que no bajen los brazos, para que día a día sigan con el mismo esfuerzo, con el mismo tesón para con el servicio. Y bueno, para que de esa forma lleguemos a brindar seguridad y tengamos una mejor sociedad en lo que hace a nuestra jurisdicción. Cuando hablamos de una jurisdicción importante, también decimos que dos parajes dependen del paraje de las Catas, por ruta 5, y también el paraje del Cebollar, distante a 50 kilómetros, ruta nacional 38 hacia el norte. La verdad, hacemos llegar las felicitaciones, no solo a quienes se están en actividad, sino que también durante tus 31 años de vida, hubo muchas personas que fueron empujantes para el crecimiento de esta querida Comisaría Quinta. ¿Se pueden comunicar? Por supuesto que pueden hacerlo. Sí, jefe. A través de las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram y el número que aparece en pantalla, también en nuestra página oficial de Facebook, pueden ver todas las actividades que vamos subiendo diariamente, todo lo que tenemos, así ustedes puedan ver el trabajo que realizamos. Bueno, muchas gracias compañera de trabajo. Queremos decir que durante este año, si hay una dirección que tuvo una activa participación, fue la Dirección General de Control del Tránsito y Seguridad Vial, a quien hacemos llegar un saludo muy especial, y han tenido una activa participación a nuestro programa. Ellos se capacitan durante todo el año y también participamos nosotros de una de ellas. Sí, una capacitación muy importante. Participamos en el mes de noviembre del curso Operador de Seguridad Vial, destinado para los efectivos policiales que trabajan en esa dirección, el cual tuvo una duración de ocho meses. El compacto, por supuesto, lo compartimos con ustedes. Gracias por ver el video. Realmente es satisfactorio para uno como conductor, ya que, como hacía locución en el discurso, esto comenzó a fines del año 2017, cuando articulamos y manteníamos reunión con la Dirección Capacitación del Estado, que es donde la ex-DOCA, que es donde se hizo esto, la primera promoción del año pasado, que fueron 22 hombres, digo hombres, para generalizar, porque son hombres y mujeres, de diferentes jerarquías, pero únicamente de la Dirección de Tránsito. Y continuó el curso de Operador de Seguridad Vial, que es como se denomina, este año 2019, con el ingreso de 13 cursantes y aprobaron 10, para que vean que es serio y el que no reúne las condiciones o el que no estudió, porque son 19 materias, duró ocho meses todo lo que dura el año calendario, y más de 620 horas cátedra, con 19 materias como la silla de referencia, y entonces, el que no aprueba, no aprueba y no regresa. Ya se avecinan las fiestas de fin de año, desearle una feliz noche buena, una feliz navidad, y un próspero y bendecido, y principalmente con salud para todos, el personal de esta dirección y de la policía todas, así que gracias por todo. Reiteramos las felicitaciones a todo el equipo de trabajo de esta Dirección General de Control de Tránsito y Seguridad Vial, porque tienen jurisdicción en toda la provincia. Operativos en la madrugada, en invierno, en verano, siempre en pos de salvar vidas. Nos vamos despidiendo del primer bloque, ¿y qué vamos a tener en el próximo oficial? Bueno, es aquí donde nos estamos dando cuenta que estamos llegando al final de nuestro programa, donde estamos seleccionando lo más importante que tuvimos en este año, lo que es un segmento de grooming y el operativo de animales sueltos. Lo compartiremos seguramente en el próximo bloque, que por ahora le damos lugar a la pauta publicitaria, no se vayan, porque enseguida seguimos compartiendo Prevención Urbana TV 2019. A Regan Project còn más adelante y la pauta publicitaria, no se vayan y la pauta publicitaria. Y el primer bloque de chand converter ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.